Tres sujetos fueron detenidos cuando se hacían pasar por policías municipales e intentaban sacar de su casa a una familia. Elementos de la Policía Civil de Coahuila realizaron la detención de tres sujetos que se hacían pasar por policías y presuntamente intentaron desalojar una propiedad en las inmediaciones de la colonia Misión Cerritos. Los hechos ocurrieron a las 23 horas de lunes en la calle Misión San Antonio, cuando tres individuos identificados como César Eduardo N., de 31 años, Víctor Fabián N., de 33 y Francisco Javier N., de 36, se presentaron en un domicilio. Los señalados presuntamente portaban armas cortas y esposas y se identificaron como agentes de la policía investigadora, asegurando a los inquilinos que tenían la orden de desalojar el inmueble. Debido a que los sujetos no pudieron comprobar lo anterior, los habitantes de la casa se comunicaron en el sistema de emergencia 911 para reportar la situación. Fue así que elementos de la policía del Estado se presentaron en el lugar y tomaron conocimiento, cuestionando a los supuestos policías, quienes no pudieron acreditar su pertenencia a dicha corporación. Los tres hombres fueron puestos bajo arresto y consignados ante el Ministerio Público por los delitos de ejercicio arbitrario y usurpación de funciones, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.